RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ocho de la mañana, 41 minutos, calmó la lluvia, al menos aquí sobre la ciudad de Quibdó. Está lloviendo, al menos en este sector donde estamos nosotros. Donde también se calmó un poco la situación en la gobernación del Chocó. Ya pueden ingresar a trabajar los trabajadores desde ayer. Entonces se les calmó afuera. Y adentro también. Mira, esto ya no sé, no creo que se vuelva a repetir estos días. Me han confirmado que ya pueden ingresar del gobernador hacia abajo todos los funcionarios de la gobernación a cumplir con su deber. No lo estaban haciendo por la protesta a los trabajadores del hospital, que entre otras cosas se fueron al extremo. Cerra urgencias. Y eso sí es parálisis total, ¿no? Claro, y sobre todo gravísimo, Jairo. Es que no medimos las consecuencias de lo que pueda pasar al pueblo como Quibdó, tan violento como está este pueblo. La necesidad de los servicios de salud. La incapacidad de acceder a ellos. Pero Quibdó, como se dice desde hace mucho tiempo, sigue su marcha, señor. De gestiones, ¿qué sabe? Díganos. De gestiones. El viceministro, otra vez programado para el jueves. Esa es la expectativa que tienen los trabajadores, que el jueves no tienen confirmada la hora, pero el jueves estaría aquí el señor viceministro de salud, y allí se vuelven a colocar las esperanzas de que venga y haga el anuncio, por ejemplo, por ejemplo, mínimamente de los 8 mil millones de pesos. ¿Cómo va a operar eso? ¿Cómo van a llegar? ¿Pero por qué siempre tiene que venir el vice? ¿Por qué no puede venir el ministro? Está muy ocupado. Pero, 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 mire, no se debe coger el tiempo, porque es que hace 15 días los 8 mil servían. Sí, un mes después. Si le dejan montar otro mes, ya esos 8 mil. Que ya está, que ya se montó. Claro, ya esos 8 mil no sirven, hombre. Y va corriendo, deja montarse en marzo. No sirven, no alcanzan, mejor dicho. Sí sirven, pero no alcanzan, claro. No solucionan. Claro, no solucionan. Entonces ya empieza la protesta, porque ya se les montó otro mes. Entonces allí sí es un grave problema el que más se le va a sumar a la situación. Mire, lo que uno percibe de todo esto es que no hay realmente nada de soluciones de fondo. Mire, y claro, la solución de fondo no la plantea nadie. No sé si la solución de fondo sea devolverle el hospital al departamento, ante lo que ha dicho el gobernador, que él le mete recursos, pero en las circunstancias en que está intervenido, imposible. El gobernador ha dicho que él también, es que entre otras cosas yo no entiendo los 8 millones, porque el gobernador dice que él puede hacer el préstamo. ¿No recuerda que lo dijo? El día que estuvo ahí, usted quién es que va a poner la plata, el departamento o lo va a poner la Nación? Bueno, ¿y de qué ha servido entonces la intervención? Para intervenir. Ahora, pues lo otro es si hay 8 y 8, entonces pongan los 16. Y ahí sí ya podríamos hablar de solución, al menos de los salarios. Claro, un colchoncito ahí. Pero va a persistir el problema, falta de recaudo, falta de facturación adecuada, entonces, al cabo de un tiempo... Ya pronto el gerente que ponga el gobernador funciona, va a irnos a ver. Ah, bueno, pues también. Sí, porque él habló del préstamo, pero con ese tipo de casi que condiciones o exigencias, que es que el personal se pellizque, que todo el mundo sabe lo que está pasando adentro, que la enfermera, que la facturación, que la contratación de no sé cuántas personas, que no es necesaria, en fin. Entonces, creeríamos, es que él tiene identificado que el problema o la fuga es por tal lado, y si cree que se puede taponar eso, pues entonces también que le hagan. ¿Y del email qué se dice? No he escuchado nada. ¿Qué pasa con el Ismael? ¿Qué avanza? Al menos allá, las vías, de hecho, en cuanto a la vía, para el tránsito de las personas y vehicular, levantar, allá no volvieron a taponar la vía. Ayer pude recorrerla, estaba fluido, sin problema, pero no se dice mucho tampoco del Ismael Rolam. Sí, hombre, y Quindó, realmente uno ve que se presta mucho servicio, pero a la final cuando hay una situación como la que estamos viviendo, nos damos cuenta que no tenemos mayor oportunidad para aquel que necesita el servicio de salud. No, sí, esto está manga por hombro, definitivamente. Y lo que no se vilumbra es justamente soluciones, soluciones. Los empleados del hospital, de los dos hospitales, del sector salud, ¿será que se van a votar el domingo? Hoy. Ah, no, sí, claro. ¿Votan? Sí, claro. Eso no está en duda. ¿Con qué ánimos? Sí, no hay... Sí votan, para conservar la esperanza. ¿En quién? En el de su preferencia. Pocos hacen por ellos, oye. Esto que van a elegir el domingo, pocón, pocón pueden hacer por ellos. Sí. No creo que por allá pase la solución. Así es que, sí, vamos a esperar a ver qué sucede. No deberíamos llegar a unas elecciones con un panorama tan crítico en la salud, ¿no? Sí, hombre. Y sobre todo, hoy día a la mujer, a todas esas mujeres de la salud, ¿no? Sí, médicas, enfermeras. Sí, sí. Todas ellas prestando servicios en condiciones, la verdad, muy precarias, muy precarias. Y la interventoría callada, ¿no? Sí. Sí, es que mire, lo más extraño es que en lo que llevamos de crisis de la salud acá, no ha venido el señor Aristizábal. Pero sí vino en su momento libreteado con la firme intención de intervenir en el Hospital San Francisco de Asís. La pregunta es, ¿dónde está ahora? En Bogotá. Ah, bueno. En Bogotá, señor. Que alguien lo invita a comerse un bocachico acá, una doncella, a ver si así de pronto viene. No, estos señores vienen, cuando conviene venir, vienen. Sí. Cuando no, no van la cara por estos lados, no vienen, no se van a exponer a venir a sin plantear soluciones. Entonces, no, no van a venir, eso sí, pónganle la firma al pueblo. El viceministro le toca venir, ¿no? Porque su alterno es el ministro, el ministro le dice, vaya, se pongan en la cara ya esta gente del Chocó, vaya, dígales esto y esto. Y el hombre se viene y pone la cara ahí a unos cuantos y vuelve y se regresa a Bogotá. Ese es el panorama, es la situación que estamos viviendo hoy los chocuanos. Pocas posibilidades, nadie asume el tema con la interés a debida, el gobernador la semana pasada se puso bravo, ¿no? Sí. Se puso bravo ahí ante los trabajadores, yo no diría que con los trabajadores, pero ante los trabajadores, sí. Sí. Ante los trabajadores, se puso bravo el hombre, dijo unas cosas, reclamó las gestiones que había hecho, que les ponía la cara, que él siempre se preocupaba por ellos y estaba molesto, sobre todo por el cierre de la gobernación, ¿no? Sí. Creo que eso fue lo que lo llevó a ponerse bravo, ya la gobernación, le abrieron las puertas nuevamente, pueden ingresar los trabajadores sin ningún tipo de incumplimiento. Pero no era mejor haber llamado una comisión y haberlo hecho más bien en despacho, como debe ser. Porque no podía, estaba cerrado el ingreso. Bueno, buscar el punto, porque es que exponerse uno como funcionario, eso es un tema complejo también, Jairo. Sí, sí, bastante difícil la cosa. 8.49, pausa y volvemos. 9.49, pausa y volvemos. Ortopédicos del Pacífico, somos instrumentos de Dios. ¡Vengan el amor! Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decidete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde. Con un liderazgo efectivo y con una presión efectiva, los ministros, los directores de planeación, tienen que venir acá al territorio y entenderlos. Es parte de la misión que nosotros llevamos al Congreso de la República. Que lo he dicho, llegamos al Congreso a trascender. Y uno trasciende solo haciendo cosas importantes. Y las cosas importantes no son las que uno hace por uno mismo. Las cosas importantes son las que uno hace por la comunidad. Las que hace por la población. Y creo que este chocó se merece. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde más vamos a llegar? ¿Qué más piso vamos a tocar? En el caso de Quibdó, una población de 140 mil habitantes. Siete muertos de manera violenta, diaria prácticamente. Tenemos un hospital de segundo nivel cerrado. Tenemos un desempleo, mejor dicho, que es el más alto de Colombia. Tenemos una cifra de desatención a la población de primera infancia de 0 a 5. Que supera ya a los 10 mil niños que necesitan atención urgente del Estado. Tenemos los centros de desarrollo infantil cerrados. Porque no hay recursos todavía. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a tocar piso? Entonces, yo apelo de todas maneras a la opinión del chocó porque sé que hay opinión. Basta uno mirar las encuestas como las alternativas, ¿sí? Son bien miradas por los ciudadanos chocuanos. Entonces, la invitación es que, por favor, miren la alternativa. Hola, mi nombre es Esaú Urrutia, chocuano, como ustedes, nacido en Andagoya. Voy al Senado de la República por el partido de la U. Mi número es U60. Denos la oportunidad, dense la oportunidad de que el chocó tenga una representación digna, con capacidad de gestión, con capacidad de relacionamiento en el Congreso de la República para que de la mano con ustedes, pues, logremos hacer esa gran transformación que este pueblo necesita. Está en venta un terreno plano ubicado a 9 kilómetros de Quibdó y a 3 kilómetros de Tutunendo en la vía Quibdó-Medellín, 400 hectáreas y su precio es el de avalúo lonja por hectáreas, 6 quebradas de agua natural, energía eléctrica y excelente ubicación al costado de la vía pavimentada entre Quibdó y Tutunendo, papeles al día, informes al WhatsApp 314-211-4746.